Todo lo que atarece en la tierra, en el cielo será atado Todo lo que atarece en la tierra, en el cielo será atado Y lo que desates, será desatado Y lo que desates, será desatado Por eso gritemos así Atamos mentira, atamos maldad, atamos la ira Atamos maldad, atamos pobreza y la enfermedad Atamos pereza y la vanidad Todo lo que atarece en la tierra, en el cielo será atado Todo lo que atarece en la tierra, en el cielo será atado Y lo que desates, será desatado Y lo que desates, será desatado Por eso gritemos así Atamos orgullo y la necedad, atamos envidia y la iniquidad Atamos los celos y la falsedad, atamos enojo y la impiedad Porque todo lo que atarece en la tierra, en el cielo será atado Todo lo que atarece en la tierra, en el cielo será atado Y lo que desates, será desatado Y lo que desates, será desatado Por eso gritemos así Amén 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 Gracias por ver el video.